Muchas gracias a Nolo por esta oportunidad, quien al estar aquí ya ha aprendido mucho de todos los panelistas. Muy bien, yo soy Marcus Laws, soy el líder de proyecto para Café del Futuro, asociaciones para un café puertorriqueño inteligente con este tema, y hoy se me unen Siri Acosta, el director ejecutivo de nuestro aliado técnico principal, ProCafé. Café del Futuro se basa significativamente en los diseños de proyectos que ellos han implementado durante muchos años. Entonces, voy a pasar por mi presentación relativamente rápido. Las diapositivas están en español, y voy a tomar el ejemplo de Nolo, de Ariel Lugo, y los representantes de USDA. Voy a presentar en inglés con las diapositivas en español, y voy a hablar de la situación actual. Les voy a dar un resumen del proyecto, nuestra alianza de socios implementadores e impactos potenciales. Bien, se ha hablado mucho acerca del impacto del huracán María y Yerma dañaron cerca de 144 millones de árboles. 22 millones de estos árboles eran de café y de sombra, lo que resultaron en un 85% de pérdidas en la cosecha de café para el año 2017. Luego llegó Fiona el año pasado y tumbó 35% de la cosecha de ese año y parte de la de este año. Debido a las pérdidas, ha habido mucha replantación, mucha renovación de árbol, granjas, y después de 2017 hubo el Censo Agrícola de Puerto Rico de 2018, que identificó 13.283 cuerdas en 2.445 fincas de café. De esas, la finca promedio es de 5.43 cuerdas, que es la unidad de medida estándar en Puerto Rico para tierras. El 600 de estos están bajo Sands. Como ya el doctor Hugo lo mencionó, hay un equilibrio que hay que lograr entre la inversión, el retorno, la calidad, la residencia. Lo que vemos aquí, una granja en Maricao que está completamente abierta. Esto requiere más inversión, está pendiente, es más vulnerable a los impactos climáticos y no se obtiene la misma calidad de café, de cereza o de crecimiento del árbol en comparación con tales. Si bien se podría ver incrementos en la productividad, entonces, en general, la finca promedio es de un poquito menos de cinco cuerdas y media. La parte media de productores son de 61 años, tienen un nivel de educación relativamente bajo, 61% de todos los productores, 39.000 dólares en ingresos netos anuales. Algunos de ellos reciben 39.000 dólares en ingresos anuales. Esto recae en el Departamento de Recursos y Servicios Humanos y su definición de niveles de pobreza. La cosecha de 2023 estuvo de 60.000 quintales, un promedio de seis quintales por cuerda o por acre. Hay altos niveles de escasez laboral, mucha migración de áreas rurales a áreas urbanas, mucha migración de personas jóvenes del campo a la ciudad y también a los Estados Unidos y la Asociación Cooperativa Nacional de Café. Solo hay una cooperativa de productores de café, de hecho, que es la Liga de Cooperativas en Puerto Rico. Las cooperativas tienden a ser muy importantes para nosotros y dentro del movimiento cooperativo en Puerto Rico, solamente hay una que se dedica a la producción de café. Se llama la Cooperativa Agrocomercial o Cafés y Vales, esa es su marca. Y hay varias cooperativas más pequeñas, eso sí, que comercializan el café y otros productores de menor escala. Entonces, lo que estamos viendo en esta situación es que hay muchos productores a escala pequeña, de baja producción, de bajos niveles educativos, de bajos ingresos. Están viendo también una escasez laboral y no hay muchas organizaciones que representen sus intereses. Organizaciones comerciales o corporativas, aparte de Procafé. Procafé es una organización de lucro fantástica de 500 miembros que ha llegado a 1,400 de estos 2,400 productores de café durante su vida. Café del Futuro fue uno de los proyectos que fueron premiados en Puerto Rico. Tenemos un presupuesto de 15 millones de dólares y avanzaremos hasta septiembre 17 de 2027 y nuestro objetivo es alcanzar al menos a 12 de esos productores de café, 2,000 acres que estén bajo prácticas de conservación inteligente y nos enfocamos en café especial café arábigo y los objetivos son poder responder a los impactos que proveen provenir de los huracanes, promover la resiliencia económica y social y promover la transición de producción extensiva a semi a producción en sombrío. La resiliencia ambiental estamos promoviendo y también promovemos en la utilización de insumos producidos a nivel local, a nivel orgánico y miraremos esto un poco más adelante. Tenemos alrededor de 2.7 millas de café y demás para poder exparcir frente a los productores y queremos cuantificar la huella carbónica de las prácticas conservacionales en estas granjas. Obviamente queremos abrir y expandir nuevos mercados para estos proyectos de forestería y estos productos que tienen que ver con el café, el sombrío y demás e igualmente promover el modelo cooperativo y también enfrentar algunos de estos otros retos que tienen que enfrentarse los agricultores en Puerto Rico. Trabajamos principalmente en estas 10 municipalidades que ustedes pueden observar acá, donde 90% de los productores de café actualmente se encuentran ubicados. No somos exclusivos, pero es la zona donde estamos concentrando nuestras actividades. Ahora, el objetivo cuantitativo principal es 2.000 agricultores, productores, 10.000 acres, 2.750.000 árboles, 144.000 de estos están destinados a sombrío, hay un alcance de más de 10.000 personas, no solamente son los agricultores, sino los trabajadores, familias y otros individuos que pueden apoyar la industria del café. Tenemos una subvención de 5 millones de dólares y esto está directamente enfocado a aquellos centros que van directamente hacia los productores de café para ayudarles con la implementación de las prácticas de agroforestería en sistemas inteligentes contra el que para el clima y tenemos alrededor de 40.000 metros, metros cúbicos de tonelada de secuestro de carbón, de dióxido de carbón a través de estas prácticas y también estamos requiriendo que por cada árbol de café distribuido que el productor o el dueño de la tierra pueda contribuir 20 centavos. Por lo tanto, están haciendo una inversión natural dentro de una contribución económica hacia su negocio como tal en la finca, en vez de simplemente recibir como tal las ganancias. Estas son las distintas prácticas que estaremos promoviendo. Bueno, prácticas que estamos promoviendo. Allí tenemos 327 establecimientos de coberturas de conservación, tenemos masa forestal y otros elementos que están relacionados con la plantación de árboles en sistemas lógicamente multinivel. Estos son algunos de los requerimientos para la elegibilidad. Algunos de estos están condicionados por NRCS y están registrados con la agencia de agricultores. Debemos de completar o completar los formatos AD 2047, AD 1026. Se debe hacer una evaluación generando el formato CPA 52 frente a cada finca que se involucra en el proyecto. Y debo de mencionar que esto es un gran reto. Nosotros entendemos que acá en Puerto Rico el staff técnico de NRCS únicamente hace 12 de estos por persona al año y esperamos poder hacer trabajar con 2000. Así que definitivamente estamos incrementando la carga de trabajo o reduciendo más bien la carga de trabajo en el frontend, pero en el back end estamos incrementando la carga de trabajo para los que están revisando estos CPA 52 y también, como hemos mencionado, estamos tratando de generar una contribución de los agricultores de 50 centavos por árbol de café. Esos son los requerimientos específicos del proyecto, como también saber que estaremos distribuyendo 500 dólares para la implementación del al menos tres prácticas hasta de hasta seis acres y después de implementar los proyectos al menos poderlos sostener por seis meses. Avanzando y hablando de las sociedades, tenemos en CBA, hemos la Asociación Nacional de Empresas Cooperativas. Hemos existido desde 1916. Hemos trabajado y aportación de empresas desde los Estados Unidos. Tenemos 197 miembros actualmente. Algunos de estos son específicos al sector o asociaciones, como ustedes pueden observar en esta diapositiva. Tenemos el National Rural Electric Cooperative Association. Tenemos Organic Values. Son definitivamente uno de los compradores que hemos traído al proyecto y tienen el interés de poder generar mercadeo dentro de su red a cientos de consumidores y co-ops y quienes tienen el objetivo del café producido en Puerto Rico, que tendrá una etiqueta que dice que el café producido en este proyecto es 100% producido en Puerto Rico, 100% inteligente con el con el clima, con su certificación respectiva, que vendrá de otro de nuestros socios. Así que hemos estado trabajando con con NCBA inclusa desde desde hace mucho tiempo. Hemos generado mucha abogacía con el sector capacitación, educación. Hemos estado implementando proyectos de desarrollo cooperativo por más de 75 años. Hemos trabajado con cooperativas y con consideramos que estas son la mejor ruta para poder distribuir riqueza basados en empresas, empresas privadas que están basadas en siete principios. Son dueñas y trabajan para esos miembros que tienen necesidades en la comunidad. No se bajan en en intereses como tal de accionistas y de acuerdo a algunos estudios, las cooperativas tienden a ser más resilientes a las crisis económicas, a los shocks ambientales y otros elementos que pueden presentarse. Estos son los siete principios de la cooperativa. Es una afiliación voluntaria abierta, hay un control democrático de los miembros, hay participación económica de los miembros, autonomía, independencia, educación, formación, información e inducción y también una formación educativa. Hemos trabajado por más de 70 años, hemos trabajado de manera internacional, hemos tenido presencia en alrededor de 89 países. Tenemos un portafolio de alrededor de 250 millones de dólares en 18 proyectos. Y en el gran esquema de las cosas dentro de nuestra industria, realmente somos una organización de tamaño mediano. Tenemos alrededor de 50 miembros de personal en la sede principal. La mayoría de nuestro personal está desplegado en los distintos países y proyectos que tenemos operando en el momento y actualmente estamos implementando alrededor de 11 proyectos a través de USDA. Tres de ellos en territorio norteamericano, otros en Puerto Rico con café del futuro. Un fondo de desarrollo rural para minimizar la huella carbónica. Otros elementos para para generar enforzamiento a los productores. Y esto está entregando una vez unos fondos a 53 organizaciones para que promuevan y provean asistencia técnica. Y lógicamente a través de nuestro producto, nuestro dentro de nuestro producto, del que habló nuestro secretario. Mucha nombría más temprano. Y muchos de los proyectos de USDA son son proyectos como tal, considerados también en ciertos casos por el gobierno y otros elementos. Y nuestros socios por el café del futuro, por café, productores de café de Puerto Rico. Dice que el señor Acosta hablará un poco más de eso. Pero desde 2019 han estado implementando proyectos relacionados con agroforestería, beneficiando a los productores de café a través de la isla y tienen alrededor de 500 miembros. Y luego tres proyectos principales en el proyecto de café del futuro. Están compartiendo asistencia técnica, generando alcance al seguimiento a la finca con recolección de datos y asistiendo con la con la distribución de árboles. Tenemos la Universidad de Puerto Rico. La zona experimental que está basada en mayor vez que se están cargados con de los modelos innovadores para el monitoreo y la medida de reportes y verificación. Sus gases de efecto invernadero, los gases de efecto invernadero que provienen de la de las implementaciones son conllevados a prácticas inteligentes. Y Sustained Search son líderes globales en la verificación de las metodologías de gases de invernadero. Por lo tanto, estarán proveyendo lo que se llama la verificación de horizonte 3 y certificación hacia la metodología que está siendo implementada por parte de las universidades. Y esperamos que esto tenga la capacidad de poder apoyar y respaldar una certificación o una etiqueta que estará atribuido, se atribuirá al producto final, al producto final de café. Y el horizonte 3, scope 3, también es bastante interesante para las corporaciones y la industria a la medida que buscan reducir y cuantificar los gases de efecto invernadero, las emisiones alrededor de la cadena de abastecimiento. Y tenemos la Liga de Cooperativas de Puerto Rico que nos ayudan con la promoción, formación y como ellos lo llaman, el enamoramiento del modelo cooperativo. Y por supuesto, buscamos tener todos estos impactos potenciales. 51% del presupuesto es básicamente, son básicamente incentivos para los productores y eso es entre las zonas de cacheo que mencionamos anteriormente. 500 dólares por acre para la implementación de al menos tres prácticas en seis meses, más la cantidad de árboles. Esperamos que las prácticas que promovemos ayuden a incrementar la producción, como también mejorar la gestión de las fincas de los individuos en los negocios. Como lo he mencionado, hay alrededor de seis quintales por acre. Esperamos poder incrementar la producción y los rendimientos a diez quintales por acre. Esperamos además que estas prácticas ayuden a reducir el costo de la producción y buscar ser más inclusivo. Hay un producto, hay un proyecto en El Salvador, uno de Future Progress, que es proyectos para alimentos del futuro. Y en El Salvador, por ejemplo, logramos reducir el costo de la producción de 30 a casi 36 por ciento para aquellos productores que tuvieron la capacidad de aplicar y crear sus órganos para producir sus insumos orgánicos producidos a nivel local. Esperamos poder expandir y abrir nuevos mercados con Carmon, pero especialmente con el café hay bastantes oportunidades desde la comunidad local que escala hasta los mercados locales. Y como lo mencioné, o como mencioné en una de mis primeras diapositivas, como isla, el 85 por ciento de lo que se consume en la isla es importada, incluyendo el café como tal. Y el café producido localmente únicamente cumple con menos del 10 por ciento de la demanda, por lo tanto hay oportunidades de incrementar el acceso del mercado allí, como también generar exportaciones con a través de tiendas de café, a través de de cadenas de supermercados, incrementar también el beneficio de los cultivadores a través de distintas técnicas ambientalmente. Estamos plantando alrededor de tres mil árboles que ayudarán a incrementar la resiliencia de los productores frente a impactos climáticos. Este es el último. De todas formas, vamos a estar compartiendo estas diapositivas más adelante. Si alguien tiene el interés y le quiero dar el micrófono a CJ. Solo quería expandir un poco más frente a lo que Marcos ya nos acaba de mencionar en términos de Procafé. Esta organización es una organización que básicamente es la voz de más de 500 productores de café que se han organizado después del huracán María, donde 85 por ciento de nuestra producción de café fue básicamente destruida. Creo que ustedes han escuchado como los bosques dentro de la isla sufrieron. Bueno, eso también incluía el bosque de café que teníamos y hasta el momento la organización ha logrado gestionar alrededor de tres puntos a plantar 3.2 millones de árboles y eso será una continuación que tendremos con café del futuro para poder incrementarlo, incrementar 2.7 millones más. Y este es prácticamente el trabajo en el que nos estamos enfocando. Nosotros no estamos en el negocio de producir café como tal. Nuestro negocio es apoyar a aquellos que están haciendo precisamente eso. La mayoría de nuestros miembros son productores de café a pequeña escala, tienen una voz y voto frente a las decisiones de la organización. Y aparte de café del futuro, en el momento nos encontramos estamos realizando recolección de fondos y estamos en mucho rent riding y apoyando a aquellos productores y a las comunidades en las que ellos viven. Uno de los proyectos que estaremos ejecutando probablemente pronto está relacionado, bastante relacionado en llevar energía solar a esas mismas comunidades, especialmente las personas más vulnerables de dichas comunidades. Y realmente eso, tenemos una misión de no solo apoyar el bienestar económico y el desarrollo de los productores de café. Tenemos 400, 500 miembros, pero queremos llegar a más de 2.000 de ellos en los próximos años. Y también involucrar a sus comunidades y las personas que trabajan con ellos. El ejemplo más cercano fue el programa de Food Workers, donde pudimos hacer, donde trabajamos junto con la Federación Hispana y era un canal para poder entregar esas tarjetas de 700 dólares para aquellos que seguían trabajando a través de la pandemia dentro de las fincas cafeteras y dentro de la industria de la carne, de la carne. Así que tenemos un buen récord de seguimiento entregando estos servicios a escala para estas comunidades y es realmente sobre lo que estamos construyendo. Muchas gracias. Te agradezco. Quisiera darle paso. No tenemos tanto tiempo como yo esperaba, pero quisiera darle paso a Mariana y a Lizeth para que nos hablen sobre agricultura climática inteligente para café y cacao en Puerto Rico. Gracias. Perfecto. Pues buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación a participar de este espacio y la oportunidad de hablarles un poco de este gran proyecto. Voy a ser breve, ¿verdad? Es un proyecto bien grande, bien abarcador y preparé la presentación para siete minutos. Pero si tienen preguntas, con mucho gusto, ¿verdad? Las atendemos al final. Primero que nada, ¿verdad? Quiero hablarles un poquito de CRCD, ¿quiénes somos? CRCD es Caribbean Regenerative Community Development. Fue fundada en el 2021 por un grupo de colegas con visiones en común, con la misión de continuar adelantando esfuerzos de conservación, pero enfocado en la regeneración de nuestros recursos naturales y comunidades. Entonces, ¿cómo surge Smart Act? ¿Verdad? Porque esta iniciativa, este proyecto es una colaboración entre varias organizaciones y se propuso con la misión de asistir a agricultores en Puerto Rico a implementar prácticas de conservación que nos ayuden a mitigar los efectos del cambio climático. Parte del equipo de CRCD, Café Esencia y el Centro para la Conservación del Paisaje, ¿verdad? Que son dos de nuestros partners. Hemos trabajado directamente con estos agricultores por muchos años en el desarrollo de planes de manejo bajo el Forest Tourship Program de Forest Service. Y sabíamos que existe una necesidad de asistirlos en la implementación de varias de las recomendaciones que incluimos en esos planes. Así es como surge Smart Act, como un proyecto piloto que comienza con agricultores de café y que acaba en Puerto Rico para asistirles en la implementación de prácticas agrícolas climáticamente inteligentes que sabemos que son compatibles con un producto de mejor calidad, mejores condiciones para los obreros, reducción de costo, además de mitigar los efectos del cambio climático. Este proyecto también, ¿verdad? Se enfoca en mejorar los mercados de estos productos, atendiendo las preferencias y las tendencias de los consumidores que sabemos que en los últimos años quieren asegurarse que no solo haya calidad en el producto, sino también justicia ambiental y social. Entonces, las metas de Smart Act Puerto Rico se enfocan principalmente en implementación, monitoreo y mercadeo. La implementación de las prácticas se enfocará en fincas de café y cacao, con la meta de impactar aproximadamente unos dos mil acres. Y nos enfocaremos en dos prácticas de conservación principales, que son la agroforestería y la enmienda al suelo a base de biocarbon o biochar en inglés. Y estaremos proveyendo todos los materiales y la mano de obra para implementar las prácticas. También estaremos monitoreando los beneficios asociados a estas prácticas y los gases de efecto invernadero. Y desarrollaremos una etiqueta única de agricultura climáticamente inteligente, que no sea exclusiva de un producto particular, sino que puede ser de cualquier producto agrícola, pero que sea cultivado siguiendo estos principios. En el componente de agroforestería, nos vamos a enfocar en el establecimiento o el mejoramiento de la sombra del café y el cacao, con especies nativas. Las especies principales que estaremos sembrando incluyen guamá, guava, moca, cojoba y capa prieto, entre otras. Estos son los nombres comunes que le damos a estas especies en Puerto Rico. Para este componente, contamos con la colaboración del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales. Y la finca consta en Cabo Rojo, quienes nos proveerán espacio y facilidades para propagar los árboles. Con este componente esperamos sembrar aproximadamente 60.000 árboles nativos. Estaremos también aplicando biocarbon como enmienda al suelo. El biocarbon es un tipo de carbón producido a partir de materiales orgánicos mediante un proceso llamado pirólisis, que es una descomposición térmica en ausencia de oxígeno. El biocarbon que vamos a estar utilizando es a base de bambú y será provisto por Baristurative Ideas, quienes están ubicados en la central Obreca en hormigueros. Y este producto a base de bambú va a ser inoculado antes de ser aplicado como enmienda al suelo, ya que este biochar, por su porosidad, puede actuar como una esponja y puede demandar los nutrientes disponibles en el suelo, que muchas veces son escasos. Por lo tanto, tenemos que inocularlo con un biofermento que vamos a estar desarrollando de alta calidad a base de melaza, pescado y biomasa, y producir entonces el biochar que se va a estar aplicando. El pescado que vamos a utilizar se obtendrá de los desperdicios de las pescaderías, por lo que también estaremos desviando estos residuos para fertilizar nuestro suelo. Y este biofermente esperamos que provea fósforo, potasio, micronutrientes, carbohidratos, lípidos esenciales para el desarrollo y crecimiento de las plantas. Importante también mencionar que vamos a establecer protocolos de calidad para garantizar que ningún componente nocivo llegue a los suelos de la finca. Otro componente del proyecto es el monitoreo. Para monitorear la efectividad de las prácticas, vamos a estar utilizando métodos tanto cuantitativos como cualitativos. Esperamos poder cuantificar las emisiones y el secuestro de gases de efecto invernadero en el suelo y en la biomasa de los árboles de sombra, así como cuantificar la reducción en el uso de fertilizantes sintéticos. En los métodos cualitativos, estaremos desarrollando una encuesta, la cual los participantes van a completar anualmente, para conocer el rendimiento de los cultivos, la salud, el uso de fertilizantes, entre otras cosas que nos ayudan en el análisis de los datos para llevar a cabo el monitoreo cuantitativo. En este componente contamos con la colaboración del Centro para la Conservación del Paisaje, la Universidad de Puerto Rico en Río Piedra, la Universidad de Wisconsin en Madison, y la Universidad de Wisconsin en R3 Sustainable Institute. Algunos puntos sobresalientes, ¿verdad? Que quiero mencionar, nosotros apenas lanzamos el proyecto hace cuatro meses y la acogida ha sido increíble. Los agricultores han demostrado mucho interés en participar de esta iniciativa, no solo de las prácticas que estaremos implementando, sino también de los talleres que se estarán ofreciendo. Ya ofrecimos este mes nuestro primer taller, el mes pasado, perdón, nuestro primer taller sobre los beneficios del BioChart. A fin de este mes tenemos el componente presencial de ese taller en las facilidades de Eureka, ¿verdad? Y en la facilidad de Brie. Y esperamos continuar una serie de talleres que incluyen temas sobre cambio climático, monitoreo y las prácticas de implementarse. Estos talleres van a ser abiertos a todos los agricultores de Puerto Rico, no necesariamente a los de café y cacao, ya que sabemos que hay mucho interés por educarse y obtener la información y, pues, más que nada, la meta es promover que estas prácticas se adopten a largo plazo en el futuro. Espero, ¿verdad?, haber abordado ahí todo, pero si tienen preguntas, no duden en dejarnos saber. Aquí están nuestras redes, nuestra información de contacto. Nos encuentran como CRCD Puerto Rico en Facebook e Instagram. Gracias. Excelente. Le voy a dar paso a Lisset. No sé si tiene un comentario, así que. Hola, primero que nada, gracias por la invitación y a Mariana también. Nosotros nos encontramos somente entusiasmados porque hemos unido esfuerzo con un grupo de jóvenes que, Dios mío, tienen una visión, tienen una fortaleza y un compromiso en la ética que inspira, 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 y eso mismo es bien contagioso y nos ha contagiado a todos y es un mensaje que llevamos en todo momento y que, además de, pues, de todo el trabajo de tantos años con los agricultores, las relaciones que ya hemos creado con ellos, pues ahora se abre una nueva puerta y esa puerta, pues, la ha traído CRCD. Así que, gracias. Excelente, gracias por la presentación y quería, antes de presentar al último panelista, que pedirle a aquellos que están, que tienen alguna pregunta, ya sea para CJ, Marcos, Mariana y Lisset, que lo hagan por chat, por el QA y podemos, este, obviamente, también en el futuro van a poder recibir la presentación y la grabación de la misma. Ahora voy a darle paso a José Sánchez, al licenciado José Sánchez, que nos va a hablar sobre la iniciativa de Producto Básico Inteligente y la iniciativa que tienen. Gracias. Gracias, Nalo, and thank you for inviting me again on this fifth annuals impulsion of Mano Ayola. I'm very honored to be working with you again. Me emociona poder trabajar con ustedes de nuevo en este proyecto, pero vemos un inicio. Iniciamos con mi presentación. Nuestro proyecto se llama Hispanics Climate Smart Commodities Initiative y nuestra perspectiva global es que la iniciativa de Commodities Climate Smart reconoce los múltiples retos que son enfrentados por los productores a nivel global, especialmente en este impacto desproporcionado de cambio climático en pequeños productores con bajos ingresos. Es importante y se debe apoyar a los productores agriculturales, especialmente en regiones como Puerto Rico y Florida, que están vulnerables a eventos climáticos extremos y otros riesgos relacionados con el clima. Nuestro presupuesto aprobado fue de 4 millones 926 mil 209 dólares. Y tenemos un maravilloso equipo donde tenemos a Mano Ayola, quien es nuestro anfitrión en este simposio, quien estará a cargo de los datos y proveerá estos cambios, estas soluciones climáticas y estarán a cargo del modelado y el secuestro de carbón y cuantificación y la Hacienda Santa Elena, quien estará a cargo del currículum de Climate Smart, entre otros maravillosos actores que estarán trabajando en este proyecto. Nuestros objetivos, nuestros objetivos, el primero es mejorar la capacidad del agricultor. Vamos a aumentar la capacidad de aquellos trabajadores con forraje y también con sectores bovinos, implementando métodos inteligentes para poder cuantificar resultados ambientales. El otro objetivo es el empoderamiento del conocimiento. Queremos cultivar el conocimiento inteligente, el conocimiento inteligente en los climas y análisis cuantificativos, permitiéndoles obtener una autosuficiencia, mejorar la tierra y un valor de producción y expandir redes dentro de contextos culturalmente relevantes. El siguiente objetivo es el on-farm testing, las pruebas en sitio. Vamos a adoptar modelos de ecosistemas y de análisis en las granjas para implementar prácticas que pueden conllevar resultados positivos a nivel ambiental, como el secuestro de carbón, y el mejoramiento de los recursos hídricos. Y el último tiene que ver con la expansión del mercado. Diseñaremos e implementaremos un procedimiento culturalmente apropiado con el propósito de certificar estas commodities inteligentes a nivel de clima que expandirá oportunidades de mercado y generará nuevas ramificaciones de ganancias. Ahora, en términos de nuestra aproximación, nuestra iniciativa implementará a una aproximación culturalmente adecuada para poder dirigirse hacia estos retos que enfrentan nuestros agricultores hispánicos. Y los elementos claves de esta aproximación tiene que ver con la relevancia cultural, poder generar elementos educativos e incentivos para que se aline con nuestro contexto cultural y los retos que se encuentran con los que se encuentran los agricultores hispanos. Tener especialistas de alcance en proyectos inteligentes al clima bilingües para facilitar la comunicación con los productores, asegurándonos que las barreras culturales y lingüísticas sean sobrepasadas. Y la colaboración y redes, vamos a establecer colaboraciones con los profesionales y organizaciones para poder mejorar el intercambio de conocimiento y soporte. De igual manera, vamos a tener una asistencia financiera, vamos a proveer incentivos financieros a los productores basados en su motivación con el proyecto y animando la implementación de las prácticas inteligentes con el clima. De igual manera, tendremos recolección de datos y evaluación, adoptando evaluaciones comprensivas y generar la participación de los productores, mejorando las prácticas ambientales, ambientales, minimizando los impactos ambientales, utilizando herramientas como planeación y análisis predictivos. De igual manera, en la educación y la capacitación, desarrollaremos un currículo entregando sesiones de capacitación, tanto personal como virtualmente, utilizando distintas plataformas, redes sociales y boletines. Y finalmente será la certificación y la expansión del mercado. Estaremos diseñando un proceso de certificación para los commodities de Climate Smart producido por productores hispanos para expandir las oportunidades del mercado y corrientes de ganancias. En este caso, estaremos ayudándoles a establecer en principio un sistema de silvopastoreo con distintos tipos de árboles y otras prácticas complementarias que será endorzado por NRCS. En términos del enfoque geográfico, nuestro proyecto inicialmente se estará enfocando en Puerto Rico y en contados especiales o específicos en la Florida, haciendo un seguimiento hacia los productores forestales y de silvicultura. Nos estaremos concentrando en áreas de densidad hispana y pensamos expandirnos gradualmente. En Puerto Rico, específicamente nuestra iniciativa se enfocará en tierras que se utilizan para pasturas y pastoreo en la isla, en Puerto Rico, a través de las siete municipalidades. De acuerdo con los datos NAS de 2018, existen casi 3,000 fincas en la isla que cubren casi 550 acres y adicionalmente basados en los datos de NRCS para los últimos 10 años, desde el 2010 hasta el 2012, hasta el 2020, existen 1,283 zonas de contexto relacionados con silvopastoreo y con agricultores cubriendo 87,458 acres. De igual manera, existen 427 contratos relacionados en costos que cubren, contratos que cubren casi 38,000 acres por los últimos, en el último decenio. Nuestro alcance en nuestro enfoque climático será iniciar en la zona central del norte de Puerto Rico, donde la producción de lácteos es la más alta y en la zona sudoccidental, donde se encuentran las producciones de cultivos que están siendo en este momento mejorados. En Florida existen 5,267 socios hispanos de acuerdo con el Censo Agricultural de 2017. Basados en los datos de NAS, las áreas de pastoreo se encuentran en la zona central y en las zonas de los condados del norte. Por lo tanto, el alcance y el reclutaje iniciarán los condados que tienen los agriculturales de tierras de pastoreo más grandes y hasta alcanzar a Suani o Highlands o Suave, los condados de Charlotte, entre otros. Sin embargo, nuestra iniciativa planea alcanzar a todos los condados dentro de las zonas agriculturales de pastoreo, haciendo trabajos cara a cara y zonas de pastoreo. En términos de los entregables, estaremos sosteniendo, estaremos sosteniendo evaluaciones comprensivas en la finca, hay evaluaciones detalladas en la participación, identificando prácticas actuales, retos, inclusiones actuales y nuestro currículo bilingüe de Climate Smart será desarrollado por parte de nuestro más grande, de nuestro hermano, Edwin Mas, quien tendrá el manejo y la entrega de un currículo bilingüe que conlleva prácticas, métodos de conservación y técnicas de cuantificación. El protocolo de certificación diseñará certificaciones de protocolo adecuados para las commodities y asegurando la expansión del mercado para los cultivadores hispanos y el pago de los incentivos, la administración de los pagos serán basados en la motivación de los agricultores, la adopción de prácticas y resultados cuantificables y el alcance y los materiales de capacitación serán desarrollados y distribuidos por materiales bilingües y herramientas virtuales y tutoriales para ayudar a mejorar el conocimiento de los productores en autosuficiencia. Nuestra línea de tiempo, esta línea de tiempo, tendremos una campaña proactiva, estaremos lanzando publicidad para poder alcanzar a los agricultores hispanos con el propósito de que participen en nuestros eventos y generar demostraciones dentro de estos agricultores por parte de estos agricultores líderes. Tenemos orientación, enrolamiento, que es el segundo punto que tenemos en nuestra línea de tiempo. El staff de Climate Smart estará involucrado en la orientación y la inscripción de productores y esta información será recolectada y nuestro personal proveerá a los agricultores con un pago dependiendo del tamaño de la operación de la tierra y la involucración con el currículo y la implementación de las prácticas de Climate Smart. El siguiente tiene que ver con evaluaciones en la granja donde estaremos agendando las evaluaciones y las visitas a los agricultores locales y esto incluye generar preguntas, recolección de datos que están relacionados con el entender a Climate Smart asesorando el interés y la capacidad de los dueños y los productores para incrementar estas prácticas de Climate Change, observar observaciones y operaciones históricas en el campo, generar la evaluación del costo-beneficio de las prácticas frente a Climate Smart y la evaluación de las relaciones de los agricultores con los programas de USDA y también la evaluación de mercados potenciales que resultan en estos resultados o estos productos de Climate Smart. En términos del currículo, aquellos productores que han generado el estimado ingresarán a un contrato donde estaremos configurando los términos de la participación, incluyendo la participación dentro del currículo de Climate Smart y recolección de datos y el pago de incentivos proveerá el primer pago dentro de los dos semanas del contrato y estos pagos son una gran barrera para el ingreso de otros agricultores que en términos generales no tienen los recursos para poder ingresar este tipo de proyectos y por supuesto las prácticas de Climate Smart y su cuantificación, la información histórica será recolectada y los impactos ambientales potenciales dentro de estas prácticas serán cuantificadas, algunas muestras de suelo serán recolectadas, los campos, se esperará poder asistir a los campos y la asistencia entre los currículos serán confirmados. Una vez que se complete este ciclo se recibirá un pago, se generará el pago del segundo incentivo y los pagos serán, los pagos posteriores serán sostenidos a la medida que el proceso avance y este proceso avanzará hacia un tercer año con los pagos remanentes si los productores cumplen con el programa. Por lo tanto, como ustedes pueden observar, tenemos un programa comprensivo donde estaremos estableciendo nuestro enfoque primario en el sistema silvopastoreles y otras prácticas complementarias con el propósito de tener la capacidad de recolectar datos a través de todo, de todos los tres años del horizonte de este proyecto con el propósito de observar cómo el cambio hacia las prácticas de Climate Smart son mejores para nuestros productores, nuestro ganado y estaremos estableciendo un enfoque hacia la carne y los productos lácteos. Así que, bueno, este es nuestro proyecto. Estamos más que alegres de poderlos presentar a todos ustedes y si hay algún tipo de pregunta, estaremos más que felices de poderlos responder. Les agradecemos a Marcos, a CJ, a José, Mariana, Lizeth por las presentaciones. Queremos invitar a los que están participando a que vean las grabaciones si tienen preguntas nosotros se las vamos a hacer llegar a los panelistas. Una de las cosas que dijo Lizeth para mí resonó mucho y es en 1959 yo vivía cerca de siembras de café. Mi papá era especialista de extensión agrícola en café y ahí empezó mi vida y me alegra ver la juventud, gente mucho más joven que yo, tomando la batuta y no tan solo en el hecho de productos como el café, sino buscando mercados para los hispanos, para los agricultores, especialmente en Puerto Rico, una isla sumamente amada y voy a decir algo que creo que mucha gente lo sabe, pero tenemos el mejor café del mundo, así que ese es mi bias. Gracias a los panelistas, ahora vamos a movernos a la próxima presentación. Muchas gracias. Gracias.